Muchas gracias, señor portavoz. Para fijar posición tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, estamos viendo que las carreras y pruebas deportivas por montaña están proliferando en Asturias. Son un fenómeno en auge que cada vez busca espacios más emblemáticos como reclamo y que tienen un impacto económico nada despreciable allá donde se desarrolla. El gran reto que se presenta en la actualidad es alcanzar el equilibrio entre la proliferación de estas pruebas y la salvaguardia de los espacios naturales protegidos. Es cierto que actualmente hay una postura más restrictiva por parte de las Administraciones medioambientales a la celebración de estos eventos, motivada por el aumento de los mismos y por la preocupación por las posibles repercusiones negativas en los entornos naturales protegidos. Les adelanto que mi grupo parlamentario también votará a favor de esta iniciativa porque entendemos efectivamente que es necesaria una regulación de estas carreras, pero advertimos que para nada va a ser algo fácil porque cada comarca tiene su propia carrera, porque cada carrera se desarrolla en ocasiones en el interior de parques naturales con una determinada catalogación y con su propia regulación, porque hay que compatibilizar la conservación de esos parques con actividades como la ganadera y con la celebración de las competiciones. Las carreras en sí no son problemáticas, pero hay que tener en cuenta que no todos los territorios son iguales y que habría que evaluar el impacto en cada caso. Seguramente serán necesarios proyectos integrales del paisaje, de su entorno o la difusión de valores y medidas correctoras o la evaluación de recorridos y número de participantes, etc. Por tanto, entendemos efectivamente que es necesaria una regulación clara basada en criterios técnicos de modo que establezcan con precisión las condiciones exigidas para cada prueba. La solución creemos que no pasa por una decisión unilateral, sino que efectivamente tiene que ser consensuada y que dé un equilibrio entre el disfrute de los espacios naturales protegidos y su conservación. Gracias.